¿Cómo estás? Encanto de bienvenida Bien, muchas gracias Vamos, adelante, gracias La publicidad de Jockey, eso fue lo que Agoste lanzó a... Eso fue lo primero que hice Eso fue lo primero que hice en el año 76 Fue una publicidad que filmó Puenzo Sí, en esa época Era la época en la que se hacían las publicidades Que contaban una historia Entonces por eso tenían, llamaban tanto la atención Y nos pidieron la canción que compuso mi hermano Vane Se llamaba Falta poco tiempo, se llama Falta poco tiempo Quisiera saber ¿Cómo estás mi amor? Desde aquí deseo estar muy pronto juntos Falta poco tiempo para llegar A ese día que nos volverá a juntar Y hubo una canción que fue lo que te permitió ser Sandra Mianovich La identidad, así Yo te diría que por ahí fueron un grupete de canciones Pero yo tengo una idea, Sandra, que fue Puerto Poyenza la canción ¿Vos decís? No sé, pero me recuerdo, no es que me puse a investigarla No, 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 no Me parece que... Y me creció este amor Alimentándose en el sol De los amaneceres De Puerto Poyenza ¿Vos te das cuenta de eso que me decías de lo que producís en el otro cuando cantás? Yo lo siento Yo siento como un ida y vuelta, una comunicación Algo, un vínculo que se establece Donde hablamos el mismo idioma ¿Vos te obligaste a opinar, a decir, a pensar sobre la política en la Argentina? ¿Los medios te impulsaron o no? ¿O te mantuviste al margen? No, yo no me obligué Ni me sentí obligada a opinar En mi caso En mi familia En mi casa Era un lugar absolutamente abierto Nadie nunca me habló de ser anti-nada Y estaban todos los libros que queríamos leer Estaban todos los libros que en algún momento no se podían leer Nadie te encasillaría vos entre los cantantes light Porque cantaron cosas light, pasatistas, digamos Y sin ser vos de esa corriente Por eso te preguntaba si no te sentías arrastrada por una corriente Decir, yo soy cantante protesta o soy cantante Yo creo que lo que sí siempre hice fue cantar las cosas que me movilizaban a mí Yo elegí cantar soy lo que soy Y lo elegí Hasta el día de hoy me sorprende Porque lo vivo como una elección inteligente Y digo, wow, ¿cómo me di cuenta? No tengo la menor idea Porque escuché esa canción en inglés originalmente Porque es una canción americana de una comedia musical Y dije, yo quiero cantar eso Pero lo quiero cantar en castellano Porque si no se entiende no tiene gracia No quiero cantar una canción para que la gente baile Quiero que se entienda lo que voy a decir Vos no la cantaste con una idea sexual No, no Soy lo que soy, digamos Yo soy, tengo la identidad que tengo Y ustedes si quieren entender entienden No, pero sí la canté con el sentido que tiene Soy lo que soy No quiero que me expliquen lo que tengo que hacer ni decir Yo soy lo que soy Mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir? Si no podemos decir Soy lo que soy Para mí, Sosa y vos son dos voces distintas Entre las mujeres argentinas No sé por qué Es por ahí una impresión mía ¿Vos sentiste alguna vez cierta competencia De ser la mejor, la segunda, la tercera Estar entre las diez? ¿Te interesó ese tema o no te preocupó demasiado? La verdad es que no La verdad es que No siento la competencia a ese nivel No es algo que me llame mucho la atención Siempre me importó ser yo misma Y tener una identidad como cantante Y tener un espacio Es decir, bueno Prender la radio que se escuche Y diga Ah, es Sandra ¿A vos cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda el único riñón que te ha quedado? Anda bien, anda bien Por suerte, anda perfecto La verdad es que estoy absolutamente sana Bien No tomo ninguna medicación Estoy contenta porque me siento bien Ayer cumplimos tres meses del trasplante Y la verdad es que Lo único que puedo decir es gracias todo el tiempo Porque siento que viví algo muy cercano a un milagro El día que realmente sentí que estaba metida dentro del agua Fue cuando me llamó por teléfono Federico Sicora El médico nefrólogo Y me dijo Sandra Está todo bien Se puede hacer Si hubiera que hacer el trasplante mañana Se puede hacer Ahí me corrió un escalofrío por todo el cuerpo Y sentí que estaba dentro del agua ya nadando Y te diría que fue el momento más Que lo sentí en el cuerpo ¿En algún momento tuviste dudas de decir ¿Lo hago? No, no tuve dudas Yo creo que lo más lindo Además de que Sonsuelos está bien Y yo también Creo que evidentemente El que se haya instalado en la temática de la nación de órganos Para nosotros es un golazo Es un premio Es algo que es realmente muy valioso Porque hay 7100 personas en la Argentina Que están esperando un órgano Y bueno Está bueno saber que se puede hacer Más allá de lo que yo hice Se puede donar sangre Se puede donar médula Y a la hora en que nos vamos Está buenísimo pensar que Nosotros ya no estamos acá Pero a nuestros órganos le sirvieron a alguien para seguir adelante ¿Y cómo tomaste las reacciones Del vamos esperables Morbosas De mucha gente que asociaba esto Ah, che, es hija de la pareja Y empezó a indagar o hurgar sobre tu condición sexual y demás ¿Te afectó? ¿Te preocupó? La verdad es que me sentí muy bien tratada en todo momento Sentí que justamente no hubo la actitud de urguetear Ni la actitud de chismosear Alguno me dijo Ah, saliste del clóset Ahora, yo nunca estuve en ningún clóset Por eso no salí del clóset Creo que yo mantuve como una vida bastante lineal, relajada Nunca hice ostentación Pero tampoco ocultamiento Sandra, en el final te pido tres definiciones La primera es Cristina Kirchner ¿Qué opinión tenés? ¿Qué reflexión te merece? Creo que es una mujer inteligente Muy capaz Y siento que está muy a la defensiva Me gustaría que estuviera A lo mejor está en un lugar donde necesita tener esa actitud Yo siento que con el consenso que tiene Y con tener la aprobación de más de la mitad de la Argentina que la eligió Podría bajar un cambio Bueno, la segunda es otra mujer Mónica Karen Danvers Mamá me parece que es una mujer valiente, honesta, sincera Una pionera Una que rompió moldes Y que pudo hacer lo que quería en la vida Y la tercera es un gusto personal de saber César Macetti ¿Qué es para vos? El gaucho es casi un papá Es un casi papá para mí Es un tipo que admiro Que quiero mucho y que admiro El tiempo pasa Caminamos de la mano Compartimos muchos sueños Y ahora vuelvo a estar con vos Gracias a vos A mí me pareció un placer Enorme Igualmente para mí Te agradezco Es un recibimiento maravilloso en Córdoba Muchas suerte Muchas gracias Gracias a ustedes Y miro al cielo Y observando las estrellas Me haces acordar a ellas Y das luz a mi canción Que quiero mucho y que admiro